8 y 23 minutos de la mañana arranca nuestro tiempo de tertulia, este espacio que dedicamos cada día a analizar lo más importante de la actualidad. Nos acompaña Inmaculada Álvarez Morillas, Presidenta Omega. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, precioso. Buenos días. ¿Tuviste ayer oportunidad de ver el debate investigador del Presidente del Gobierno? Todo el rato. No me digas, ¿qué te pareció? Pues me pareció que Rajoy estaba como muy crecido y que realmente hoy por hoy en delante pues tiene poco, por no decir que no tiene nada. Y me pareció feo, sucio, insultante por parte de Pablo Iglesias. Me parece que no debemos llegar a convertir el Congreso en eso. Yo creo que hacer las leyes, debatir, presentar proyectos, eso es lo que es el Congreso. El primer gesto de María Rajoy, el hecho de que va a paralizar el tema de las reválidas, ¿te parece un buen gesto de cara a esa mano tendida, a ese diálogo que quiere demostrar en esta legislatura? Me parece que es un magnífico gesto. Las reválidas siguen, no se van a evaluar como tales, sigue como prueba de acceso a la universidad. Sí, yo creo que es un gesto de confraternización bastante bueno con el Partido Socialista. Nos acompaña Manuel Romera, director del sector financiero del IE Business School. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? Yo no sé si habrías, ayer viste a Rajoy, sí que sé que te estás analizando de arriba a abajo los resultados de todo el sector bancario que está aupando a la bolsa, está reviviendo. Luego vamos a entrar al detalle, pero primero, balance general de las cuentas de los grandes bancos que ha presentado hasta ahora. Tenemos Popular, Santander, BBVA, Caizabán, hemos hablado con Renta Cuatro Bancos, Sabadell. Lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor es que han sido mejores de lo que se preveía, y eso ya es un punto hiperpositivo. Lo peor es que siguen siendo bastante malas. Entonces, al final, lo que tenemos que pensar es que vamos en la buena senda, pero cuando bancos como el Santander disminuyen un 22% su beneficio, vemos un Popular que por provisiones tiene que dejar el beneficio en cero en los dos últimos trimestres, pues eso no puede ser algo muy bueno. Lo que es es que es menos malo de lo que se esperaba. Y eso ya es mucho. Yo creo que el momento convulsivo que estamos viviendo en algunos mercados financieros, por ejemplo en Brasil, en el Reino Unido, pues hace que los bancos que están internacionalizados, como el BBVA y el Santander, pues tengan un gran palo, aunque eso antes sea por efecto devaluatorio. Luego, el margen de intereses, con intereses tan bajos, pues qué vamos a decir de ello, ¿no? Y luego, todo el planteamiento de plantilla, por ejemplo, en el caso del Banco Popular, el reducir el desempleo que iban a generar por esas prejubilaciones o despidos traumáticos, llámele como usted, como quiera, pues al final también es un buen dato. Eso quiere decir que no iban tan mal las cosas. Y eso ha hecho que la bolsa, pues, rebrote. Bueno, vamos a ir a publicidad. Mientras tanto damos paso a que venga Iván Isperos en los Monteros, me dice un pajarito que está aparcando. Y luego entramos en materia con el sector bancario. Vamos a entrar en materia también con ese debate de investidura. Y luego a las cábalas ya hay rumrum en torno a quiénes van a ser las personas que van a formar el nuevo gobierno de María o Rajoy. ¿Saben ustedes algo? Se hablaba de ti, se hablaba de ti. Ya. 8 y 26, publicidad, y entramos en materia. Tardul la capital aquí en Radio Intreconomía, 8 y 29 minutos de la mañana. Hay dos temas importantes, ese debate de investidura, ayer en el Congreso. Vamos a analizarlo al detalle. Iván Isperos en los Monteros, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, señora Susana. Primer balance, ¿cómo ha visto Rajoy y cómo ha visto el resto de la oposición? Bueno, yo no soy el mayor fan de Rajoy, pero yo creo que todo esto está siendo una jugada maestra del presidente de gobierno, que al final va sumando años, va sumando meses. Y de una manera u otra, por activo o por pasiva, ahí sigue. Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo antes de que no tiene oposición, la verdad es que no lo tiene. Yo creo que él mismo desprecia a casi todos, excepto a Pablo Iglesias, al que yo creo que le tiene, curiosamente, un cierto aprecio intelectual político, pero a todos los demás los desprecia mucho. Y bueno, pues de una manera u otra, como digo, ahí sigue. No ha hecho nada, es el triunfo de la pasividad, es el triunfo de la nada, pero como tal, pues ahí sigue el presidente de gobierno, con lo cual ese para mí es el resumen. Vamos a escuchar luego algunos de los puntos importantes de ayer, de esa jornada intensa en el Congreso, de ese debate de investidura, y vamos a analizarlo con mucho más detalle. Pero antes, hoy son noticia, cascada de resultados empresariales. Desde las 7 de la mañana venimos contando aquí en directo las cuentas que han presentado Sabadell, Popular, CaixaBank. Romera, tú que te sabes los bancos de arriba abajo, empezamos por cuál y menos analizas, lo bueno y lo mejor de cada uno, quiero. ¿Empezamos por el Popular? Sí, el Popular la verdad es que ha tenido lo mejor que tiene, es que ya después de provisionar todo lo que está provisionando, el futuro es esperanzador, lo que tiene que incrementar, como todos, margen de intereses y margen bruto, y generar mayor rentabilidad y cubrir muy bien la solvencia. Luego, en el caso de la Caixa, probablemente lo peor que tiene es que el beneficio ha bajado un 2,6%, pero sin embargo la Mora está en un 7,1%, con lo cual lo ha bajado también considerablemente. En el Sabadell, pues ha crecido su beneficio un 11,6%, que para la que está cayendo es una magnífica opción, y lo mejor seguramente del Sabadell, dentro de un orden, es que el margen de intereses lo incrementan un 29%, con también con la que está cayendo. Luego yo creo que el gran destacado es BVA, con un incremento de 65% de sus beneficios, y un ahorro de 200 millones de euros debido a la absorción de Cataluña-Caixa. Con lo cual, pues la verdad es que también es espectacular lo que está consiguiendo en este momento, aunque aún así, BVA tiene que reducir 500 empleos, que lo acaba de anunciar. Con lo cual, no sé, todo tiene un frío calor ahora mismo bastante fuerte en el sector bancario. Ese frío calor se está reflejando en un rebote muy importante en la bolsa. Yo no sé si el sector lleva de medio un rebote del 20% en las últimas semanas. ¿Es algo más que un rebote técnico o no? Hombre, un rebote técnico del 20% sería mucho rebote técnico. Bueno, es que venimos desde esta base bajo tierra, prácticamente. Aquí lo que hay que ver es que en bancos... O sea, ¿hay fundamentos de que esto empiece a cambiar, de que ya estará en precio? Eso es indudable. Solamente las regulaciones de empleo que están haciendo, evidentemente, los gastos de personal en las bancos significan alrededor del 60% del total de los gastos. Claro, si los gastos de personal se están reduciendo, aunque los margen de intereses no terminen de salir y las rentabilidades no terminan de salir, las rates de solvencia se cubren por el formato regulatorio y si el regulador y en Basilea 3 no aprieta más las tuercas, pues sí tiene una mejor pinta. Lo que pasa es que la mejor pinta tampoco yo la veo en los próximos dos o tres trimestres. No, la mejor pinta la veo en los próximos dos o tres años. Es decir, la regulación del sector, la reestructuración del sector, creo que finalizará dentro de un año, un año y medio, que es cuando empezaremos a ver brío. En unos bancos que están cotizando a día de hoy, incluso con el rebote del 20%, la mitad de su valor contable es que hay una mitad de pérdida que no está reflejada en su contabilidad y de alguna manera lo tienen que reflejar en sus cuentas de resultados. Es decir, que el Banco Popular haya aprovisionado lo que ha aprovisionado no es óbice para nada. Es decir, sigue habiendo en ladrillos 100.000 millones de euros en sus balances. Claro, no sé, hay un montón de cosas que todavía llevamos rémoras, que hay que modificar y que hay que estructurar, pero que tiene mejor pinta yo creo que también es indudable. Hablabas de la reestructuración del sector, estamos viendo por un lado el cierre de oficinas. ¿Cuántos han cerrado ya en lo que va de año? Pues al final llevamos... En lo que va de año no lo sé, pero miraba antes de ayer cuánto han cerrado en los últimos dos años y es un 22% de oficinas, que es una cantidad espectacular de cierre de oficinas. Bueno, y lo que queda, bueno, tenemos el cierre de oficinas y luego por otra parte tenemos otra vez ese proceso de concentración de bancos. Ahora en el punto de mira está Bankia, BBN, hemos tenido antes de ayer las cuentas de Bankia y yo creo que fue el lunes cuando Bancausa dijo, a mí esto no me parece bien, ¿no? A mí que se le dé BMN a Bankia no me parece correcto. A mí, sinceramente, viendo lo que está pasando en Bankia, viendo que los gestores de Bankia están consiguiendo resultados espectaculares de un banco que estaba muerto y que se le inyectó capital y que podía haber sido inyectar capital para morir, pues unos gestores que están haciéndolo francamente bien, como son Gory Golzarri y el señor Sevilla, pues creo que es una magnífica opción. Yo creo que el propio Banca Maren Ostrum no estaba especialmente mal, lo que no encontró es mercado donde colocar su papel, ¿no? Entonces al final, no sé, la unión de Caja Murcia, de Caja Granada, que es a PNB, es a Nostra, que fue el caso de Banca Maren Ostrum, fue una obra maestra por parte de Carlos Egea para la que estaba cayendo. Y entonces, pues bueno, creo que esa fusión a día de hoy con gestores que en mercado de capitales hay monstruos y en la parte de Retail también, haciendo modificación de la política de comisiones y con una gestión eficiente de la rentabilidad como están haciendo, a mí no me parecería mal. Otra cosa es que eso sea competitivo, ¿no? Lo que pasa, claro. Manuel, es que cuando dices que se le inyectó dinero parece que es que llegaron unos inversores asiáticos y pusieron pasta. Se la inyectamos. Se la pusimos. Se la pusimos. Entonces, que compite con el dinero que pusieron los españoles junto con otras entidades bancarias que tienen que tirar de recursos de capital o de endeudamiento para poder concursar en ese... Pero lleva la campaña, ha sido mucho peor, ¿eh? Claro, todo es siempre susceptible de ir a peor, sobre todo en manos de nuestros políticos. Eso ya lo sabemos y, claro, es verdad que la gestión de banca y a manos de profesionales del sector de banca, como son los históricos de Gozal y Sevilla, no cabe ninguna duda que es mucho mejor que la gestión en manos de políticos que son todo lo contrario de profesionales, por supuesto. Pero eso no quiere decir que con el dinero de todos los españoles se tenga que competir con otras entidades bancarias que tienen que buscar sus recursos en el sector privado. Al final es premiar, no a los que hoy son los gestores, sino es premiar al que ha tenido mal comportamiento. Y al final tiene que haber consecuencias, tiene que haber premios para el que se porte bien, tiene que haber castigo para el que se porte mal. Yo no digo que los actuales gestores son los que se han portado mal. Lo que sí digo es que los españoles hemos tenido que meter una millonada en ese banco, o en esa fusión de cajas, y que no es justo que otros bancos que se han comportado bien y no han tenido que tirar recursos del Estado, compitan con otros que están tiradas. Ya, pero teníamos dos opciones, o estos nuevos gestores se cargaban absolutamente y hacíamos la bola infinitamente más gorda, o verdaderamente eran unos gestores magníficos y han conseguido llevar a algo que puede ser competitivo, que puede crear un gran banco, que puede no sé cuánto. Realmente, ¿qué es lo que podemos hacer con los otros gestores? Es que creo que había que haberse dejado que hay banquia, pero es otra historia. Ya, pero ya eso no se ha hecho. Hombre, claro, los gestores van a estar en su sitio. El mejor de esta mañana. Naturalmente. Los gestores buenos están en su sitio. Maravilloso. Yo prefiero siempre los gestores buenos y los gestores más. Ahora, estamos hablando de una etapa nueva, que es comprarse otro banco con dinero público, frente a comprarse el banco con los más competidores, con dinero privado, claro. Vamos a dar un dato, si os parece, para darle sencillez al tema. Estos gestores nuevos entraron, el Estado metió una millonada, es cierto, pero cuando colgaron el 7,5% del capital del banco en el mercado, para que todos los españoles recuperásemos el dinero, recibieron el 7,2% de lo que habíamos puesto. Es decir, lo comido por lo servido. Si de verdad eso no es un éxito, que venga y se lo vea. Es decir, nosotros como Estado metemos 30.000 millones de euros en un banco y resulta que cuando colocas el capital en el mercado y colocas el 7,5% del capital, te dan prácticamente el 7,5% del capital. ¿Lo ha devuelto ya el Estado? Sí, por supuesto. ¿No es 30.000? Sí, sí, sí. No, no, es 30.000. No, eso no. El 7,5%. Lo que quiero decir es que unos gestores que lo han sacado, lo que han sacado, lo han pagado. Es que es el 92,5%, pero que hemos sacado lo mismo que pusimos en el 7,5% del capital. Un éxito de los gestores, pero están compitiendo al 92,5% con dinero público. Y eso no es justo para los demás competidores que llegan con dinero privado. Iván, te estarás de acuerdo conmigo también, no es por ser más bajista que el Papa, que en un sector tan regulado como la banca, el Estado influye mucho aunque no haya puesto dinero. Correcto. Bastante influye ya, como para que encima tenga unos favoritos a los que desfinancia y otros no. Bueno, no es financiar, es quedarse con el Papa Manostrum, ¿eh? Que eso no es financiarle, eso es quedarse con una perlica también hoy en día. No, han financiado anteriormente al banco y con esos fondos es con los que se puede comprar. Vamos a ver, ¿este banco lo quieren comprar o no? Porque no es obligatorio. Entonces, si lo quieren comprar, ¿será que es atractivo para distintos bancos? La consejera de la banquilla dice, oiga, a mí puede que me interese este banco. Lo que no me interesa es competir en precio contra uno que tira con pólvora de rey. Entonces, no es una cuestión de los gestores. Los gestores son maravillosos y yo estoy encantado de que estén ahí. Lo que digo es que no se les debe permitir acudir a subastas donde los demás se juegan su dinero cuando ellos juegan con el dinero del Estado, nada más. Ellos están compitiendo ahora en igualdad de condiciones, aunque luego tengan que devolver ese dinero. Bueno, pues que le demos 30.000 millones a cada uno de los demás bancos que quieren competir también y que lo devuelven más tarde, claro. 22 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Vamos a ir a publicidad hacia la vuelta. Ayer, discurso de investidura. Quiero que me analicéis qué os pareció, tanto Rajoy como Pablo Iglesias, como Hernando. Y luego, mirando al día de hoy, a las próximas horas, gabinete o equipo de gobierno de Mario Rajoy. Suena el nombre del profesor Romera. Yo lo he oído en círculos políticos, financieros, en los mentideros de la villa. Policidad hacia la vuelta, me decís realmente que suena. En InterEconomía, la tertulia capital. Nosotros vamos a abordar la suspensión de los efectos académicos, de las evaluaciones finales de la ESO y del bachillerato, hasta que concluyamos el pacto por la educación que propuse en el día de ayer. Bueno, ya lo han escuchado, Mariano Rajoy reiteró su oferta de pactos sobre la base de la amplia coincidencia programática entre Partido Popular y Partido Socialista. Y como muestra de su predisposición al consenso, anunció la suspensión de las rivalidades previstas en la 11. Este gesto, me decías, Inmaculada, que te parece acertado. Yo creo que me parece acertado porque además es una cosa que estaba concitando muchísimas enemistades entre todo el mundo, la comunidad educativa, los alumnos, los profesores, más que nada porque estaba muy mal desarrollado, por no decir que no estaba desarrollado el reglamento. Entonces ahí lo han metido de tapadillo durante el mes de agosto y nadie sabe para qué. Yo creo que además la rivalidad, oye, y yo tengo años suficientes como para haber hecho como hice, rivalidad de cuarto y rivalidad de sexto, y no me ha pasado nada, ¿eh? Y no me ha pasado nada. Pero sí que es verdad que aquellas pruebas eran muy eliminatorias y solamente servían las pruebas eliminatorias. Yo soy más partidaria de que aparte de la prueba eliminatoria, valga también todo lo que es el currículum, porque un mal día efectivamente lo puede tener cualquiera. Que sirvan los tres años o los cuatro años. ¿Has dicho antes que te pareció que el presidente admiraba a Iglesias? Sí, sí que lo digo. Sí que lo digo y lo dice gente de su entorno también, que es la única persona que tiene una mínima consideración de capacidad política. Pero volviendo al tema de la reválida, yo creo que es exactamente al revés en mi opinión. No hay ningún motivo para ceder ante el chantaje de la calle, porque esto no es un acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Esto es el chantaje de la calle. Este es el chantaje de los periodos. Este es el chantaje de las redes sociales. Es la apodemización de España. Es lo que dice, teóricamente, la gente. Parece que los demás no somos gente. O sea, solo son gente ellos. Los demás somos muebles. Y es una concesión más que es revertir una de las poquitas políticas. Claro, las poquitas políticas que se atreven a hacer. ¿Qué es lo que ha hecho siempre el señor Rajoy con el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que hizo con el señor Bert? Que cada vez que tenía una buena idea, que era de los pocos, porque no es el partido, lógicamente, es un señor que venía de fuera, y tenía un grado de valentía. Y cada vez que proponía algo mínimamente interesante y sólido y bueno para la educación de este país, el presidente le echaba a los leones y se venía atrás. Que es lo que lleva haciendo cinco años. Entonces, es una vez más la nada. Es la no política. Es la no defensa de los principios. Es no tener una sola idea sólida que sea capaz de defender con un mínimo de adversidad al otro lado. Romera, te lo estás pasando pipa. Te lo estás pasando pipa. Siempre que he escuchado a Don Iman me motivo, la verdad. Es que va a... Pero la verdad es que... Es el antipartida. La verdad es que uno tiene que tener sus convicciones. Lo que pasa es que uno también tiene que tener la flexibilidad suficiente como para ser inteligente. Es decir, yo creo que al final las convicciones son muy importantes en la vida. Hay que tener credibilidad. Eso es indudable y eso te da sentido al honor. Pero luego también hay que flexibilizar en algún momento. Yo creo que era el momento de flexibilizar. Es decir, cuando te ves al PSOE, de destrozarse para decir... Pobres. Y poder... Bueno, pobres. Pobres no los esperamos destrozados, ¿no? Lo que es importante es que también hay que hacer un pequeño guiño porque al final luego tienes que gobernar. Es decir, aunque te caiga muy mal con el que vas a ir al autobús. Este guiño ha sido Podemos, no ha sido el PSOE. Bueno, a los dos. Que ha sido los que hacían no la rivalidad con la B. A los dos. No la rivalidad con la B. El PSOE al final lo que le estás diciendo, oye, yo voy a flexibilizar y Podemos lo que le estás diciendo es no vengo aquí a imponer, sino a gobernar. Y eso yo creo que es un planteamiento lógico. Luego... Pero que han impuesto en cinco años, que no han impuesto nada. Es que han asumido todo el programa zapateril desde hace cinco años y no han puesto absolutamente nada. Sí, razón. La parte económica han disparado la deuda, han subido los impuestos, nos han esquismado a los españoles y en eso es zapatero al cubo. O sea, es exactamente lo que... Para relajar, tenemos uno de Tractor, que es muy divertido. Es que ayer nos reímos, ¿eh? Hubo humor, ¿eh? Vamos a escucharlo. Y hay unos cuantos refranes castellanos que reflejan bien esta idea. Por ejemplo, aquel que dice... Además, a usted le gustan los refranes. Aquel que dice... Si bien me quieres, Juan, tus obras me lo dirán. Refran que me he permitido personalizar para la ocasión, adaptándolo de la siguiente manera. Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano. Más leña y más grano. Claro, yo... A mí lo único que se me ha ocurrido es... Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde. Estuvo bien el presidente del gobierno. Estuvo genial. Sí, estuvo muy bien. Sí, sí, claro. Si no le falta inteligencia, es un gran... Y le maté muy bien, no se nos cabe duda. Hoy Rajoy persigue el último Consejo de Ministros de Gobierno en funciones y podría anunciar el nuevo Ejecutivo este domingo. Iván, ¿tú sabes algo? Yo insisto. Bueno, yo creo que no lo sabe nadie. No lo sabe en el cuello de Miriamisa. Hay una tradición de los últimos gobiernos que es que, ante la falta de nivel de los políticos que rodean a los que van a ser presidentes del gobierno, pues siempre buscan profesionales que tengan algo de experiencia y que vengan de distintos sitios. Y siempre se busca, al menos, un académico de Instituto de Empresa. Esto es algo que viene produciéndose año tras año con Zapatero, con Rajoy y tal. Y entonces, ahora se está buscando dentro de Instituto de Empresa a alguien que sepa un poco del sector financiero, a alguien que tenga una dilatada experiencia como académico, a alguien que tenga capacidad de comunicación, a alguien que tenga buena entrada en los medios. Y yo, lo que vengo oyendo, cada vez que paso por María de Molina, es Romera, Romera, que va Romera. Entonces, yo estoy muy contento de que este programa produzca otro alto cargo. Llevamos ya 15 años, aquí lo único que no promueven es a mí, la siguiente vas a ser tú. Y Susana y yo seguimos aquí, a pie de cañón, promoviendo a los demás, que es lo que a mí me divierte. Se nota que Don Iván tiene una cierta amistad y un poco de locura, ¿de acuerdo? Sí, sí, un poco. Entonces, lo que hay que pensar es que, al final, en el gobierno, que tiene que haber, y eso no se lleva a toda razón Don Iván, tiene que haber gente que pueda tener una cabeza suficientemente avispada para poder llevar esto adelante. Es decir, el caso de Jordi Sevilla fue, yo creo que he sonado, y una de las mejores opciones que se vivieron... Mejor que Viviana Ido, ¿usted cree? No, eso no era muy difícil. Viviana es insuperable, y lo de Leite Pajín también. Y luego, el caso de Luis de Guindo, yo creo que también ha sido otro ejemplo claro. Al final, yo creo que el IE demuestra que en su formato de libertad, y en su formato de credibilidad, pues está el que no tiene un sesgo político. Y eso también no viene nada mal. Hay escuelas de negocios de altísimo standing, que están muy reflejadas en poderes fácticos concretos, y eso pues el IE lo ha evitado durante muchos años gracias a un Consejo Rector Internacional que es muy diverso, de verdad. Bueno, vamos con la buena noticia económica de la semana. Vamos al mundo real, doña Susana, porque la internalización de la política va a acabar con nosotros, pasando ya de la política como los políticos pasan en nosotros. Pero en el mundo real, yo esta semana veo dos buenas noticias económicas y las dos del mundo de Internet, que es un mundo ya... Deja ser un mundo virtual, deja ser un mundo real. La primera... Estás enseñando a Mariano lo de Twitter. Sí, se va mejorando con los SMS, pasará a las redes sociales. No, lo que decía es que es un mundo muy real. La compañía Amazon, que es la líder mundial en comercio electrónico, ha dicho que en España va a contratar 100 personas para esta Navidad. Yo creo que es una buena noticia. Toda gran noticia para el empleo es una buena noticia para España. Y la segunda buena noticia es que un competidor, el principal competidor de Amazon probablemente, Alibaba, que es la principal plataforma de comercio en el mercado asiático, ha anunciado que aterriza en España y abrirá oficina en Madrid y Barcelona en el año 2017. También creo que es muy buena noticia. Tanto por la generación de empleo como por la generación de oportunidades de comercio para compañías españolas sean importadoras y exportadoras. Es que nos vamos, lo habéis pasado bien, ¿eh? Los viernes son divertidos. Hemos hablado de la EPA, que era un trimestre muy, muy... Bueno, a la semana que viene hablamos del gobierno. Bueno, bueno. Eso es verdad, la semana que viene hablamos del gobierno. ¿Quieres hacer una lectura rápida? Creo que ha sido un gran trimestre. Pero psicológicamente es espectacular para la gente de la calle, el pensar que está en el 18,9%, que de verdad está por debajo del 20, eso anima mucho el ambiente. Inmaculada Álvarez Morillas, Manuel Romera, Iván Esperoso a los Monteros, gracias, que tengáis buen fin de semana, acordaos de la hora, dormimos una horita más del sábado al domingo y ya por el viernes. Adiós. Adiós. Adiós a todos.